...están trabajando para que este premio pueda ser para alguno. El que me sorprendió con la guitarra es justamente el ingeniero Rejal que representa Fundación Provincia, que es quien sede los premios. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día. Hola, cobro. Buen día. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. No le hace a la guitarra, es solamente para la... Es para la cámara. Claro, Papilo me puso ahí de fondo una guitarra, yo ya armamos un asado acá mismo. Es porque Morita tiene cara de darle al bombo, así que ya armamos todo. Bueno, Fundación Provincia ya empieza a moverse, el otro día estuvo con un evento muy, pero muy lindo, que era una peña, que también estaba invitando, y bueno, sigue sumando cosas. Fundación Provincia, que el otro día lo presentábamos en Sociedad. Así es, en este caso, dándole una mano, bueno, a este nuevo emprendimiento de la empresa, que es el sitio web Río Online, que lo dirige Gaby. Así que bueno, hemos colaborado con los premios, me comentaba Gaby que había muchos inscriptos, así que suerte para todos y bueno, que los disfruten. Bueno, es bueno que los jóvenes empiecen a tomar lugar, empiecen a tomar partido ya, porque hay que empezar a mover el avís, pero los jóvenes se tienen que empezar de hacer cargo. Y hacerse cargo hoy por hoy de una página, hacerse cargo de un diario digital, de hacerse cargo de... a ver, de algo que hoy por hoy está ganando la visión y digamos un poco la atracción de todos los chicos, porque desgraciadamente por ahí está pasando de moda el diario Papel, o algunas cosas están pasando de moda. Y Gaby Mora se ha hecho cargo de esta página Río Online, que está creciendo a pasos agigantados, y a poquito se está adueñando y se está posicionando dentro de las primeras. Y ha empezado hace poquito Río Online. ¿Cómo le va Gaby Mora, que también es integrante de Medios Provincia? Es el que hace lío entre gallos y medianoche. En realidad es el moderador, es el más tranquilo de todos. Pero ¿cómo le va Gaby? Muy buenos días Cobra, muy buenos días también para toda la audiencia. Bueno, la verdad que muy contento de poder estar acá este día con vos, para hacer el sorteo en vivo de los instrumentos, la guitarra y el bombo con los cuales ha colaborado Fundación Provincia. Bueno, la verdad que es un... Bueno, Giojo Online es un nuevo emprendimiento de la empresa, una gran responsabilidad, pero sin lugar a dudas también es un gran desafío. Poco a poco la página va creciendo, cada día tenemos mayor alcance, mayor cantidad de electores. Estamos también ingresando en distintos ámbitos, con lo que es la parte de la información, en todo lo que es en el ámbito universitario, en el ámbito político, social, deportivo. Así que la verdad que con muchas expectativas por el futuro de Giojo Online y de la página en general. Giojo Online, si la tengo que identificar de alguna manera, es la página que dice las cosas que por ahí nadie se anima a decir de una forma responsable. Porque hay gente que dice cosas de una forma muy responsable, que pone algunas imágenes por ahí y te hacen doler la cabeza. Pero estos chicos son serios, son serios. O sea, una página joven, pero no piense que va a encontrar que se dio esa noticia loca, con chasco, qué sé yo, en Japón que uno se puso un martillo en la cabeza y salió a dar vuelta. Estas son noticias serias, visto desde el punto de vista joven. Y eso está bueno porque, lo sigo repitiendo, los jóvenes tienen que empezar de a poco a insertarse más y a tomar el mando en lo que son los medios. Porque la verdad, vos ves, gracias a Dios nosotros estamos en medios provincias que hay de todo un poco. Todas las edades, hay jóvenes, hay más grandes. Pero por ejemplo, vos ves en lugares o en algunos medios que están los mismos gerontes de siempre, que no se mueven de ahí. Y está bueno que los jóvenes empiecen a tomar el mando. Es otra visión. Es otra visión de la vida, es otra visión de la política, es otra visión de la actualidad. Así que me parece muy bueno. Y lo felicito, Gaby, a usted y a todo su equipo. La obra con un equipo, me imagino, intachable. Sí, sin logra duda. La verdad que con el equipo de gente, bueno, todos los chicos que trabajan en lo que es la redacción de Jeff Online, es un gran equipo. Y como decís vos, también tratamos de darle esa mirada desde la juventud a los distintos acontecimientos que tiene nuestra sociedad. Perfecto. Y bueno, vamos a lo nuestro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Ríojo Online, Fundación Provincia? Te regalan un bombo y una guitarra. Es lo que dice el Graf. Ya está empezando la gente a decirme, hacerme ganar, pero yo no hago ganar a nadie. No, están mis amigos, hay algunas personas conocidas. Hacerme ganar, yo dejo el celular acá. Yo ni los miro a los muchachos, porque son ellos los encargados de hacer el sorteo. Vamos a utilizar el viejo sistema que utilizamos siempre en la mañana de provincia y en tiempo de noticias, que es habilitar la página, la pantalla, es así. Tengo entendido que es así. Así que bueno, vamos a ver, chicos de Canal 13, ya tenemos habilitada la página Ríojo Online. Ustedes me explican el sistema, ¿cómo hacemos? Como siempre. Sí, perfecto. Empieza a pasar, ahí estamos. Exactamente, bueno, vamos a participar, digamos, hay gente que se ha inscrito desde lo que es la fanpage de Ríojo Online y otra a través de Tiempo Popular, pero en el sorteo de Ríojo Online. Perfecto. Es decir, como tenemos participantes en ambas páginas, vamos a sortear uno de los instrumentos desde la fanpage de Ríojo Online y otro de los instrumentos de la fanpage de Tiempo Popular de Medios Provincia. Bien, este es Tiempo Popular, me está avisando ahí producción, así que los que se anotaron en Tiempo Popular, que compartieron el sorteo de Ríojo Online, está pasando. No sé cómo vamos... El bombo primero me dice producción. Bueno, vamos con el bombo primero. No sé cómo vamos a hacer. A ver, ¿quién dice primero basta? Ustedes dos se hacen el sorteo y si no me van a decir que yo estoy mirando y que yo hago trampa. A ver, primero el ingeniero, primero Emma. Bueno, vamos. Basta. Sigue. Ahí está. Ahí tiene un delay, por eso le explicamos a la gente. De Bicá, Débora Castro, 407. Está anotando ahí, Débora con B larga, por la duda, Maxi. Débora Castro, 407. Es la ganadora del bombo. Ahí estábamos, la fotito de Debbie. Que venga por acá antes de la una. Vale, que nos toque algo. De paso vamos a hacer que toque el bombo. Y si vienen los dos juntos, armamos una peña. Ahí está. Vamos con la guitarra. Ahora le vamos a dar tiempo a los chicos que cambiemos la pantalla y vamos a Rioja Online. Más de cuántos anotados había, Gaby? Sí, tenemos aproximadamente 2.800, 3.000 participantes. Ah, una locura. Sí, sí, sí. Es una locura, muchísima gente. Y esto es bueno porque van a hacer para practicar. Hay algunos que yo me acuerdo alguna vez cuando lo has sorteado en medios provincias que te ponían. Dicen, yo empecé y dejé porque perdí la guitarra o me la robaron. Pero ni hay sueños detrás de esto. Sí, sin lugar a dudas. Sueños de gente que tiene ganas de hacer música. ¿Estamos, chicos de Canal 13? A ver, a ver, a ver. Me dicen que este, bueno, hace un poquito de tiempo. Más de 2.800 personas. Entre 2.800 y 3.000 personas que participan a través de la página joven. Más visitada, eh. Por los jóvenes, obviamente, valga la redundancia. Y por los grandes también, viste, causa alguna... Empezás a... Yo vi algunas notas ahí. Mamita, mamita, querida. Yo me acuerdo de una señora que había denunciado a un marido, un ex marido que era funcionario. Mirá esos títulos que tiran los muchachos. A ver, de paso, la vamos a ir a visitar. La vamos a visitar en este momento en vivo. A ver, ¿qué ha cargado Gabriel Mor? Se hace cargo. Usted ya está acá, se tiene que hacer cargo. Así que, bueno, ya la vamos a visitar en vivo para ver qué tenemos en portada en Rioja Online. Para el que no sabe inglés, le decimos que es Rioja Online. riojaonline.com.ar .com.ar, acá la tengo. La tenía grabada dentro de las favoritas. Ya estamos, Maxi. Vamos con el sorteo y ya te leo algunos de los títulos de tiempo popular .com.ar. Vamos con la guitarra. Ahora, ¿quién dice basta? Ahora le toca a usted, mora. Bueno. Responsable de la página. Basta. Gallito Corio. Bueno, ya está medio grande porque le digan gallito. Gallito Corio. Pero están los datos ahí. ¿Qué puso? Bombo 009. Está mal esto. Está mal. Pero, ¿cómo se va a llamar bombo? Tiene que tener el documento que diga bombo. Claro, sí. Pero es así. Si el documento de él no dice bombo, en mi barrio le dicen de otra forma a la gente que se equivoca así. En mi barrio lo hacemos de nuevo. No, ganó. ¿Y cómo hacemos con bombo? Gallito Corio. O que diga gallito. No, no. Se ve que el muchacho quería el bombo. El tema es que si ahora nosotros elegimos a otro va a ser para problemas. Porque ya el muchacho salió ganador. Se ha ido con la pata y salió como ganador él. Se lleva una guitarra que no es ningún premio despreciable. Ajá. Pero hacerlo de nuevo después te va a venir a reclamar el premio. Bueno. Está bien, bueno. Gallito, bombo, Corio. Entonces le vamos a decir así. O el bombo, gallito, Corio. ¿Qué, qué, qué? Mamita. ¿Podemos arreglar en interna? Capaz que después entre los ganadores se pueden dar por ti y si no, yo quiero la guitarra, me excede el bombo y eso ya que... Ah, sí, el cambiazo puede existir, ¿eh? El cambiazo... Antes de las 13 tienen que venir a retirar el premio y si no llegan por una cuestión de horario de 17 a 20 horas en el programa de Gaby Amoroso se le entrega el bombo, la guitarra y además se sortea el televisor. Pero, espera... También que utilice la fundación de provincia. Sí, señor, eso también lo vamos a... Yo quiero que venga ahora antes de las 13, gallito, Corio. Coscacho. Bueno, a ver, página Rioja Online. Maldonado, la oscura maniobra que planea el gobierno hasta después de las elecciones. Maldonado, epa, qué títulos que tiramos ahí, ¿eh? La oscura maniobra que planea el gobierno hasta después de las elecciones, ¿eh? Leanla, yo les voy a tirar títulos, ustedes entran y lean. Caso Nisman vuelve a rechazar pedido de nulidad del Lago Marcino contra peritaje de Gendarmería. Mirá qué títulos, Puma suelto en la... Qué jabón que se pegó este. La nota yo la leí completita. Un Puma suelto en la ciudad. El maestro sale a Tomamate. Escucha un ruido. Ah, choco, debe ser algún perro, por ahí sale a ver y era un Puma. Así que bueno, entren y lean porque la verdad está buenísima esta página www.riojaonline.com.ar que nos informa que tenemos 33 grados en este momento. Así que estamos con la temperatura. Bueno, Fundación Provincia entonces también cede el televisor que vamos a estar regalando la tarde. Así es, en el programa de la Gaby hay muchísimos inscriptos, más de 4.000 creo que... Es una locura. Entre mensaje, texto, Whatsapp, foto y nada, nada, y la fanpage yo creo que es una locura. Así que bueno, vamos a dar un poquito más de tiempo para que se sigan inscribiendo y a la tarde ya lo sortan. Bien, ingeniero, y vamos a estar obviamente más seguido con las novedades de Fundación Provincia. Así es. Gracias por venir. Y Gaby Mora, éxitos totales y a seguirle dando con Ríoja Online para que ya no tiene techo Ríoja Online. Si ustedes son jóvenes, ¿cuántos años tiene usted Mora? 24. 24, imagínese Mora, cuando llegue a mi edad Ríoja Online ya va a ser como la página, no sé, como Minuto 1, como Infobae, las páginas de Buenos Aires. O quizás antes porque va creciendo muy rápido. Gracias Gaby. No, gracias a ustedes, bueno, que tengan muy buenos días. Ahí está, sorteo de bombo y de la guitarra. Ríoja Online y Fundación Provincia cumplieron dos sueños, ¿eh? Así que hoy, si Dios quiere, antes de las 13 lo entregamos. Y si no, por la tarde ya se fueron el bombo y la guitarra. Dale, papilo.